llegó el momento de la casa de los famosos por 200 dólares yo tengo tres parejas con nosotros tengo 200 dólares gracias a la casa de los famosos mire que está buenísima la casa de los famosos y está buenísimo bueno y vamos a conocer los participantes otoniel cómo está bien gracias a dios bienvenido de qué pueblo nos visita de san juan y anda con quién con su esposa muy bien qué bueno que están con nosotros y ahí tengo a nara nara está bien todo bien todo bien presente me hay ese tipo guapo un look con quien anda con quien ando aquí gustavo y cuántos años tiene gustavo también de la de estudiantes del cuadro honor correcto de qué pueblo son de gurabos de gurabos perfecto y aquí tengo a julieta también con quién andas y de dónde viene de aguadilla de aguadilla bueno atención chicos y chicas mira que yo tengo yo tengo aquí 12 tengo 12 maletines dentro de estos 12 maletines están los logos de la casa de los famosos pero hay dos logos que tienen una equis el que saque el maletín con la equis adentro está eliminado y yo sigo jugando con los temas al final el último que quede se lleva 200 dólares o sea cuál es el juego buscar el maletín donde no está la equis de la casa de los famosos otoniel comenzamos con usted con su esposa del 1 del maletín 1 al maletín 12 en donde no está el logo que tiene la equis la 3 vamos a ver señoras y señores comenzamos está vivo casa de los famosos está vivo vamos bien vamos bien nada y gustavo nada cuál de los maletines no tiene la equis el 11 el 11 hay el 11 a la 1 el 11 a las 2 y el 11 a las 3 verificamos estamos vivos logo logo limpiecito la casa de los famosos yadira y juliet que vienen de aguadilla de la clase graduanda muy bien son mamá son madres muy bien se ha hecho difícil este año recaudar fondo para la clase vaya el micrófono juliet que están haciendo cuénteme a verle un poquito que están haciendo ya terminamos con las ventas y las actividades porque ya el prom ya está a hacer donde lo van a hacer en el centro de convenciones de aguada de aguada muy bien allá tienen el party montado tienen dj tienen paris tienen que estar muy bien qué bueno qué bueno chica qué número en donde no está la equis en el 5 en el 5 vámonos en el 5 y estamos vivos estamos vivos aguadilla está vivo o toniel cecilia 7 las 7 las 7 a la 1 las 7 a las 2 las 7 a las 3 hay eliminado pasen por ahí cecilia también gracias por haber participado eso significa que una de ustedes dos parejas se lleva a los 200 dólares de la casa de los famosos uno de ustedes dos el que le salga la equis ahora se eliminó y obviamente el otro gana le toca a la anara y a gustavo que maletín nara y gustavo hay apuesta en su casa cuál el 10 el 10 el 10 el 10 a la 1 la 10 a la 2 la 10 a la tan vivo tan vivo sí eso es ok juliet yadira qué número el número 4 el 4 el 4 a la 1 el 4 a la 2 el 4 a la tdán viva y yo mía y esto se pone interesante queda solamente una equis y yo mio queda solamente una equis que nervios nar a gustavo número 6 6 15 a la 1 6 a la 2 6 a la 3 tan vivo tan vivo tan vivo Y a rayos Y ahora Yulia Yadira Paguadilla Número El 2 Ella dice que ahí no está la X El que le salga la X perdió A la 1, a las 2 Y a las 3 Están vivas Ay Ay Dios mío Vivas Nara, Gustavo Número El 1 El 1 El 1 a la 1 El 1 a las 2 El 1 Se eliminaron Ganó Aguadilla Yadira y Yulia Gracias Nara Lo hizo muy bien Gustavo, gracias por estar con nosotros Yadira y Yulia Son la ganadora de los 200 dólares Oye Adolfo Y nosotros seguimos Pasándola súper bien Y mira este sábado Este sábado Atención Este sábado Todos los pueblos de Patilla Atención Patilla Mira Yadira Este sábado El show de Puerto Rico Gana va a estar En la cuarta feria artesanal Gracias al gobierno municipal De Patilla Su alcaldesa Puerto Rico gana el show Va a estar mira A las 6 de la tarde Así que Que lleguen temprano Que se va a llenar Que lleguen temprano Mire vamos a estar regalando Premios en efectivo Vamos a estar Tirándonos fotos Y el show en tarima Una hora Para que usted se ría La pase bien Las actividades empiezan Desde las 12 del mediodía Nosotros Puerto Rico gana Va a estar A las 6 de la tarde Así que Atención Patilla Yabucoa Maunado Patilla Arroyo Todos esos pueblos Vaya con nosotros Este sábado Para retratarnos Con ustedes Para pasarla bien Puerto Rico gana El show de tour Así que Este sábado A las 6 en punto Vamos para Patillas Así que Y si usted quiere Llevar su show El evento de Puerto Rico Gana Atención municipios Atención Las compañías Las corporaciones Quieren llevar el show De Puerto Rico Gana A su actividad Pueden llamar Al 787 531 9335 Eso es para Contrataciones Del show De Puerto Rico Gana En un evento Puede llamar Al 531 9335 Para más información Exacto Mira Yo tengo ahora Quiero que todo el mundo Juegue conmigo Tengo 200 dólares 641 2178 ¿Cuántos chicles hay? Cuente 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 Oye que raro Antes me daban el número Sin sobre Y ahora siempre me dan El número con sobre Que habrá sido Yo tengo 200 dólares Para el que me diga Cuántos chicles hay Y hoy lo voy a poner fácil Porque llegué hoy 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 se va Mira Mira los chicles Esto se fue Menos De 400 Anda Y más de 325 chicles Se va Le subí Ahí está Más de 325 Y menos de 400 Primera llamada 641 21 78 Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Julio Julio ¿De qué pueblo me está hablando? De Utuado De Utuado Julio Hoy te la puse más fácil Hay más de 325 chicles Y menos de 400 Si tú me dices El número exacto De chicles Te doy 200 dólares ¿Cuántos chicles hay Julio? 375 ¿Cuánto? 375 375 375 375 ¿Será? 375 ¿Tú crees? No Hay menos De 375 Hay menos Gracias Julio Ya se acabó esto Menos de 375 Y más de 325 Vamos Esto se acabó ya Ahora sí Señora Jueguen su casa con nosotros Ahí está Cuéntelos ahí Mira, mira Amarillo Verde, verde Blanco, blanco Negro, azul Ya está Hello Buenas noches Hello 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 Sí, ¿Quién me habla? Gabriel Gabriel ¿De qué pueblo me estás hablando? Mi pana De las Piedras ¿El nombre otra vez? De las Piedras ¿Y su nombre? Gabriel Yadriel De las Piedras ¿Cuánto es, pa? 382 No, porque hay Hay menos de 375, pa 360 ¿360? Ay, ay, ay 360 Para las Piedras Para las Piedras Ay Dale, que te lo llevo allí Te lo dejo allí Al lado de los cines Dale, papi 360 ¿Te lo dejo allí En la vieja escuela? Con Feldy Sí ¿Está bien? Ok Pero no te lo puedo dejar Porque eso no es No son 360 Gracias, mi amigo Próxima llamada 641 2178 Esto cerró ya Moncho Hay menos de 360 Última llamada Y más de 325 ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos hay? Hello Buenas noches Ajá, ahí está Esto se acabó ya Sí, ¿quién me habla? Arnaldo Arnaldo De Dorado De Dorado Arnaldo Hay más de 325 chicles Y menos de 360 Si tú me pegas ¿Cuál es el número? Te lleva 200 dólares Buenísimo Arnaldo Y no el más querido Arnaldo 345 ¿Cuántos? 345 345 345 345 A la una Ay 345 A la dos 345 345 357 Arnaldo No pudo ser Gracias por haber participado Era 357 Oye, Jady Ahora Lo que todo Puerto Rico Está esperando Señoras y señores Los más que saben Las clases graduandas Activadas Por mil dólares Seguimos jugando Con las clases Y una de ellas Se acerca cada vez más A los mil dólares Aquí en Puerto Rico Gana Bueno, yo tengo Dos clases graduandas Esta noche Vamos a conocerlos Carla, al micrófono ¿Cómo está? Muy bien ¿De dónde viene? Humacao ¿De Humacao? ¿Cómo se llama la clase? Arexius ¿Y la escuela? Manuel Mediavilla Vocacional Ah, la vocacional La Manuel Mediavilla Después de la de Bellas Artes Por ahí cerquita Al frente Al frente, ¿verdad? Muy bien Y por acá tengo Aquí Ara ¿Está bien? Todo bien ¿Y usted? Ustedes son que vienen de Aguadilla Aguadilla Preséntame a tus compañeros Tú misma Mi compañero Sebastián Y mi compañero Yamuel Perfecto Yo voy a preguntar hoy Hasta las 7 y 22 El que esté alante A las 7 y 22 Ya pasa A la semifinal De este domingo Por los mil dólares Para su clase O sea que es importante hoy Llegar Ser el más punto Que tiene hoy Es bien importante Que sabemos que las clases Graduandas Están en los En los Bleacher Están ahí En sentaditos Si yo escucho Una contestación Sea correcta Incorrecta Le voy a quitar El punto a su escuela Así que Seguridad me ayuda Producción me ayuda Para que sea justo Para todos Porque no sea justo Para usted Igual que para usted Todo el mundo calladito Silencio total Y que contesten ustedes Hay mil dólares En juego Última semana De clasificación Aún no tienes Oportunidad De ganar Para la clase Graduanda Los más que saben Usted tiene todavía Oportunidad Envía 787-420-9020 Envía Los más que saben Por texto 420-9020 Muy pocos lugares Disponibles Alex Así que envía el texto Ahora 420-9020 Y ven para acá Con tu clase Muy bien Nos despegamos Vayan ustedes Tres para acá Ustedes tres para acá Un poquito Ahí perfecto Muy bien Bueno Vamos a comenzar Quiero que todo el mundo Juegue en su casa Con nosotros Vámonos por los mil dólares Los más que saben Juego para las clases Graduanda Comenzamos Ya Historia de Puerto Rico ¿Cómo se llamó El tercer gobernador Del estado Libre asociado De Puerto Rico Electo Democráticamente De 1969 A 1973 A Roberto Sánchez Vilella B Rafael Hernández Colón C Luis Aferré C Luis Aferré C Luis Aferré Y eso es Correcto Vámonos con Aguadilla ¿Quién fue el gobernador Más joven En la historia Política de Puerto Rico Ganando su primer Terminalidad De 36 años A Carlos Romero Barceló B Jesús Tepiñero C Rafael Hernández Colón Aguadilla La C La C Y eso es Correcto Rafael Hernández Colón Empezó Jovencito Vámonos Seguimos Banderas del mundo De qué país es esta bandera A Serbia B Portugal C Polonia Aprenda con nosotros En su casa Juegue con nosotros Diviértase La A La A Ya dice la A Serbia Y eso es Incorrecto Era la B Portugal Vámonos con Aguadilla De qué país es esta bandera A Suecia B Islandia C Noruega C C Y eso es Incorrecto Que ahora lo dijo con una pena C C Vámonos Próxima Era la A Suecia Próxima Hidrografía de Puerto Rico Que mucho estamos aprendiendo En qué municipio tiene origen el Río de la Plata Aguayama Beto Alta C Dorado Aceros Sarius Arexius La C Arexius dice que la C Y eso es Incorrecto Era la agua Llama Vámonos con Aguadilla En qué municipio tiene origen el Río Grande de Loíza A Trujillo Alto B San Lorenzo C Aguas Buenas Aguadilla Silencio total en el estudio C C Y eso es Incorrecto Era la B San Lorenzo Seguimos Jugando por mil dólares Vámonos con química La clase me encantaba ¿A quién se le atribuye el descubrimiento del nitrógeno? A A Henry Cavendish B Joseph Presley C Daniel Rutherford Arexius Arexius La C La C Y eso es Correcto Aguadilla Vámonos ¿Qué científico ¿Qué científico descubrió el electrón por medio de los rayos catódicos? A A John Dalton B J.J. Thompson C Niels Bohr Jugando por mil dólares ¿Quién pasa la próxima ronda? ¿Quién pasa la próxima ronda? Vámonos Vámonos Arexius Terrazo Es una colección de historias cortas puertorriqueñas publicadas por primera vez en el año A A 1947 B 1950 C 1953 Arexius La A La A Y eso es Correcto La A Seguimos Kiara Sebastián Amuel Vámonos ¿En qué año se publicó la llamarada del escritor puertorriqueño Enrique Laguerre? A 1930 B 1935 C 1940 Aguadilla Jugando por mil dólares La B La B Y eso es Correcto Ahora sí La B Seguimos Seguimos Geografía ¿En qué país se encuentra la ciudad de Estrasburgo? Alemania B Polonia C Francia Clase de Arexius Clase de Arexius La A La A Y eso es Incorrecto Era la C Francia Guadilla A San Marino B Malta C Mónago La B La B Y eso es Incorrecto Era la C Continuamos Bandera de los municipios ¿Cuántas flechas ¿Cuántas flechas tiene la bandera y el escudo del municipio de Caguas? A3 B6 C10 La A La A Incorrecto Se acaba de terminar el tiempo Le tengo que dar la oportunidad a ellos que contesten ¿Cuántas palmeras tiene el escudo que aparece en la bandera del municipio de Corozal? A4 B2 C3 Silencio total B Dice que la B 2 Y eso es Incorrecto Significa que Arexius pasa este domingo por los mil Dólares Quiero que le den un fuerte aplauso a las dos escuelas Sebastián Que Arexcelente Amoel Chicas pero ustedes vienen ya este domingo Y la final ya es el lunes Yo voy una pausa Vengo por ahí con el Open Talent Show por el carro cero millas Quédate ahí Estamos en vivo No te lo pierdas Ya venimos con más de Puerto Rico Gana Zumba